Bueno, queremos recordarles la importancia de mantener nuestros espacios limpios, organizados, obviamente seleccionar y revisar lo que nos sirve y lo que no. Esto nos ayuda inclusive a ser más productivos y a mejorar nuestra salud física y por supuesto la mental. Así que la invitación es para que todos en los diferentes locales, establecimientos y cada una de nuestras oficinas pues velemos por sacar estos espacios y poder hacer una limpieza generalizada. Además ayudamos así al plan. ¡Suscríbete al canal!